Te pasas doce horas ahí, de pie, esperándolos. Te vas a la cama sin cenar cuando pierde tu equipo. Me voy a la cama sin cenar. Le sigues hasta donde sea necesario. Te compras absolutamente todo lo que tenga esos colores. Llevas ese corte de pelo. Le has puesto esa equipacioncita. O te has hecho ese tatuaje. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Ahora solo Confusión vive el fútbol por 15 euros al mes. Cuando quieras, donde quieras y con la calidad que quieres. Más en Tiendas Movistar.